Ahí está, es grabación, güey. Ah, sí? Ok. A toda la gente de... Ruedo el vagón, hasta los patitos que graban, este tipo de ceremonias, de la barra de la vez. Amigo José, ma, este, estoy estudiando para el doctor. Digo, para... Es la misma chingadera, hombre. Está apuntado el trabajo, o sea, hay que ser honestos. ¿Y vos que los locutadores, no? No, que me cancela. Vamos a continuar con más aquí en Maxi Radio. Estamos en 8 de abril del año 2006. Ya casi nos despedimos. Hay una sorpresa aquí en Maxi Radio. Hoy va a ser el debut de Juan Luis. Juan Luis Beltrán, hoy, este, después de estar en el departamento técnico como operador de la cabina del 102.5, hoy va a salir al aire por primera vez. Ya, este, se va a caer él aquí. Vamos a encargárselos mucho, que sigan enviando sus mensajes aquí a Maxi Radio. Este, y bueno, ya nos vamos a despedir nosotros. Vamos a decirles que Dios les bendiga. Vamos a recordarles que tenemos una cita el 17 de abril, pero la cita es desde antes para que se traigan sus juguetes aquí a, del 102.5 a Caigón, Cielo, a 442 Poniente. Es el costo de entrada para ver a la Rígadora Banda Limón y ver este elenco impresionante. He tenido la oportunidad que va a platicar con un gallego ahí que me ha hablado de la fuerza que tiene la Rígadora Banda Limón por allá en Galicia. ¡Hombre! He visto yo una cosa impresionante y quiero mandar un saludo, hombre gallego, bienvenido. ¡Hombre! Buenas tardes a toda la gente acá en la localidad, a los mochis. Un gusto placerero me puede saludar después de medio. Pues nada, hijo, que esta es la banda de esta Rígadora de Bahía que le hace olor a nombre. Por allá en España ha sido un suceso, ha sido algo impresionante ahí. Veas cómo se la ha entregado la madre patria, hijo. ¡Hombre! ¡Hombre! Es algo impresionante eso. Oye, pero ¿a poco sí, sí, realmente te ha sorprendido? Sí, sí te ha tocado verla. ¿Cuál es la respuesta de las mujeres de allá de España? ¿No? Es que las niñas empiezan a levantarse las baldas, hijo. ¡Qué macito este! ¡Qué macito! ¡Y a Jorge! ¡Este macito se la lleva a la quinta y las balas a los demás, hijo. ¿Y los rellenan un honor? ¡No le deja de una acción de hacer esas cosas! ¡Garañón, es grañón! ¡Hijo! Sí, para todos, ¿sabes? Mira, pues es que, como el Botica, hijo, es impresionante, mira, Carlos Mochis hablándote de otras cosas, es algo impresionante lo que me ha pasado. Hombre, que yo me he ido a hacer un poquito de deporte, me he hablado de la ciudad deportiva, como le llaman aquí ustedes, y que he visto a un hombre con una puerta en la espalda, hijo, corriendo. ¿Me he preguntado cómo se llama ese hombre? Se llama Ramón López, que no se quede los nietos que esto dijo. ¡Déjalo, impresionante! Oye, mira, como ese hombre, bueno, esa cosa impresionante. Oye, fíjate, como ya me voy a despedir, Gallego, nomás te quiero, tú te vas a encargar a darle la patadita de la buena suerte a Juan Luis Beltrán, hoy hace su debut como locutor, él estuvo trabajando en una radio en Jalisco, ¿estabas en qué parte de Jalisco, Juan Luis? Estaba en Guadalajara y Autón de Navarro. En Autón de Navarro, Jalisco, y en Guadalajara, Guadalajara. Y Guadalajara, Guadalajara, y el flamenco no entra en esta tierra, mi hijo, aquí es uno mariachi. Pero sí, le deseamos una suerte enorme a Juan Luis, este es un muchacho que se le ve mucha buena vibra, mucho. Y además que ya está cultivo en este negocio, yo allá trabajaba en una radio muy, muy buena. ¿Te vas a escuchar los tíos ahora que andas por acá en México? Yo sí, hombre, yo he escuchado en todos los lugares y me gusta adquirir culturas en toda la ciudad. De mi hijo, por allá en Jalisco, me ha tocado escucharlo infinidad de ocasiones en los años pasados que yo he venido por acá, mi hijo, el dominicano, pues quiero vender unas camionetas que traigo ahí. Es la camioneta. Hombre, que he visto un muchacho por ahí en una camioneta impresionante, que tenía que traerse unas guitas impresionantes, unas ruedas. Hombre, qué hermosura de tronca, mira, aquí en Sinaloa, esas cosas, eso es mucho. Hay mucho movimiento de dinero, mi hijo, y esto es impresionante. Pues ahora es que el movimiento de dinero se vea yendo a comprar juguetes, viniendo a ser reernos aquí a promover Callejón Sinaloa 442 Poniente para que se vayan a este evento. Te has invitado, Gallego, y si quieres traerte a más gente a más tantos cosas. Bueno, ¿qué va a quedarse conmigo? Este, es impresionante, vamos a dar las ganas de la Santa, mi hijo. Este va a ser un elenco impresionante de Chulisárraga, de Copa Julián, de Miguel, de Miguel, de Pinta, que lo paro, y tal, de Miguel, de Marilla, de Marilla, de Marilla, Pues esto, cabezado, pues lo impresionante, va, la arrolladora, dijo, y esto es algo genial, de veras. Oye, os habéis dado mucho gusto saludarte, hermano, hombre, y he visto yo también que ha llegado gente por allá, Galicia, hombre. ¡Oye, vayarte la boca, que el taz eres mío, dijo, dejándose las reñas y diciendo ¿cómo que me quiere ver ahí en vivo? A ver, yo digo, está bien, ¿cómo? ¡Oye, que te has trabado, mijo, a ver, que te has trabado, o sea, me está mal a este muchacho, hombre. Oye, Gallego, te encargo un favorcito aquí, hombre, mata los últimos saludos que tengo pendientes por acá, a ver si es cierto, dice, a ver, este, ah, dice, hola, por favor, manda un saludo para mi familia, el león Morales, que te escuchamos por allá, de parte de Irma, hola Irma, gojones, siempre me ha hecho un saludoso, ¿verdad? Gojones. Y luego, ¿qué onda, Giovanni? Pues yo, me llamo Jesús, pero Giovanni es el este buñeco que tengo aquí frente, viejo, está bien chido tu programa, te quiero mandar un saludo a los cumbia kings, ah, no, a los kings con, con la canción de Pachuco, de los cumbia kings, ah, ese sí, era cierto, mira, y de parte del negro, el negro, y no, bueno, una canción de chiquita, de chiquitita, de Miguel Montoya, por favor, este Montoya, hace unos violines muy buenos, también, hijo de, por allá de España, mira, hablando, bueno, un saludo para las chics, del grupo, del grupo, de 455, en especial para, para, ¿cómo se dice? Chulby, Lupita, Chemi, Lupita, Chemi, para, el saludo para todas las chicoeras, se van a levantar la falda con la rodeadora, mira, el cosita, dice, no me des nada, por la canción, me gana que sí, saludos a todos los días, te escuchamos, ah, muchas gracias, mira, mira, ya me siento, la gran cosa aquí, mira. Oye, y sí, tengo más saludos por acá, dice, para Lesswin, Arias, Arias, por lo preciado, dice, que escucha, el Iba Solar, nos invito un caldo de agua, con un ambiente de ajo, para la madilla, que porque es muy duro, salud, salud especial para todos ustedes, que Dios los bendiga, ya me voy a despedir, y sigue Juan Luis Beltrán en su debut, al aire aquí en Maxi Radio, viejo, te lo son, mucha suerte, y yo regreso, con el favor de Dios, Llego la patada, hijo, oye, oye, Gallego, te agradezco la visita también así, hombre, saludos a mi copa, José Manuel López, de allá, de Jorge Pacón, de toda la gente que se prepara para el Maxi Ventura, ¡Gracias! ¡Cállate la boca! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Saludos a los nietos, se han tocado los políticos allá, de... ¡El bolillo, el bolillo! ¡Los políticos allá de... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate que me desesperas! ¡Al hombre de la puerta, que le vale los saludos y que no me ha escuchado! ¡Cállate la boca, güerco! ¡Ira a dejar de hablar algún día! ¡Oye, ya lo vamos! Bueno, está bien. Ya lo vamos, regreso si Dios quiere, con todo el favor de Dios, el lunes a las 12 de mediodía, y mañana, es muy probable que estemos aquí también, mañana va a estar Juan Enrique, en una actuación especial, va a haber muchas sorpresas mañana en Maxi Radio, mañana que es domingo, 9 de abril. ¡Dios les bendiga! ¡Pásenla bien! ¡Nos vamos a ir con la rola de Pachuco, de los Cumbia Kings! ¡Para todos los vatos, los cochones, acá, ¡Méanlo, o sea, toda la pica! Ah, bueno, la rola de Germán y Sarga, la mandamos a venir enseguidito ahorita, ya me pidieron esta rola, vamos a enviar esto de los Cumbia Kings, se llama Pachuco, con esto me despido. ¡Dios les bendiga! ¡Arriba las mujeres, lo más hermoso del mundo, mamacita chiquitita! Un saludote muy especial para todas ellas, con todo el respeto, admiración y cariño que se merecen, siempre.